Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos y todas de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Si en los dos últimos vídeos anteriores hemos estado hablando de los argumentos de Descartes sobre la existencia de Dios, uno fue la exposición resumida de esos argumentos y el otro fue una crítica personal hacia los mismos, en este vídeo vamos a hablar un poco de su contrapeso filosófico, por así decirlo, es decir, de la corriente más contraria posible al racionalismo, que fue el empirismo. Hay que decir que Descartes, además de toda la influencia que tuvo en la filosofía posterior y todo lo que, en fin, no solo en filosofía sino también en matemática, todo lo que ha supuesto el ruptura contra los pensamientos mágicos, míticos, etcétera, a pesar del miedo que seguía teniendo aún a la Inquisición. A pesar de todo eso, digo, o aparte de todo eso, quiero decir, o además de todo eso, Descartes fue, digamos, pues un símbolo o un representante especial del racionalismo. De hecho, es el padre o el pionero del racionalismo moderno. A partir de él va a haber un montón de filosofos generalistas más, pero él fue, digamos, como el emblema o el autor más representativo y más simbólico de dicha corriente. Recordamos que el racionalismo era una corriente filosófica que veía en la razón el principal agente del conocimiento humano y filosófico, ¿no? Humano en general y filosófico en particular. Con el, diríamos, el rasgo característico esencial de que entendían la mayoría o la inmensa mayoría de los racionalistas entendían que la razón no sólo era la fuente principal de conocimiento, sino que además era omnipotente, ¿no? Y en algunos casos omnímodal, era todo, estaba en todo, ¿no? La razón lo puede entender y explicar todo. O, como diría un antiguo maestro mío, la razón lo comprende todo, lo demuestra todo y encima te regala un peine. Es decir, es una razón sin límites, que tiene capacidad para comprender toda la realidad. Por eso, Descartes, decíamos hace dos vídeos, pues también entiende, como el racionalista, que dentro de ese todo o de ese sumum en que consiste lo real, también puede demostrar incluso que Dios existe y además, vamos, sin dejar ninguna opción a otras alternativas porque pensar en lo contrario sencillamente es contradecirse lógicamente. En fin, que el racionalismo tenía esa, diríamos, apuesta radicar por la razón como fuente principal de conocimiento y además esa apuesta por la razón ya traía desde los antiguos griegos Parménides y Platón llevaba de suyo una tremenda desconfianza de los sentidos. Para los racionalistas en general y para Descartes en particular, los sentidos no son nada fiables y no podemos de ninguna manera convertirlos en agentes del conocimiento. Es más, pueden ser incluso una distracción o una fuente de error porque o bien a veces solamente nos muestran apariencias o bien a veces directamente incluso nos engañan haciéndonos creer una realidad que no es. En fin, a partir de ahí, pues tenemos en el racionalismo, por tanto, una postura epistemológica o filosófica que apuesta radicalmente por la razón y que tiene una postura o una posición realmente crítica hacia los sentidos, hacia la experiencia sensible. Bien, contemporáneo al racionalismo cartesiano surge también en latitudes británicas la corriente opuesta que es el empirismo. El empirismo va a ser, diríamos, el enemigo filosófico, el antónimo esencial y fundamental del racionalismo. ¿Por qué? Pues porque para los filósofos empiristas, la experiencia sensible o los sentidos no son sospechosos y no son, diríamos, susceptibles de recelo o nos engañan o algo, sino que son la fuente principal del conocimiento. Autores como Thomas Hobbes, Bacon, Locke, Berkeley y de un modo muy, muy, muy especial David Hume serán los principales exponentes de esta posición que después va a tener también mucha influencia en los siglos posteriores, sobre todo en las corrientes ya del siglo XX, diríamos, pues, su actualización en el neoempirismo o empirismo lógico, también llamado positivismo lógico, o en otras corrientes como la filosofía analítica, ¿no?, o el círculo de bienes, etc. Bien, estos autores van a decir que la experiencia sensible es el origen y la fuente del conocimiento humano. El origen porque todo conocimiento empieza en la experiencia. Si no empieza en la experiencia sensible, no podemos fiarnos de él. Es decir, aquí esto tiene, diríamos, resonancias griegas porque hubo un primer antecedente muchos siglos antes, en el siglo IV a.C., que fue el gran Aristóteles, el viejo Aristóteles, discípulo de Platón, que, sin embargo, en este aspecto se distanciaba de su maestro. Por eso, Platón había sido racionalista como Parménides, perdón, como su maestro Parménides, y para Platón el conocimiento verdadero era el conocimiento racional, al que él consideraba científico, ¿no?, en griego episteme. Pero el conocimiento de los sentidos para Platón era simple opinión, los sentidos son conocimiento subjetivo, individual, cada uno ve las cosas de una manera, y no nos pueden permitir dar el salto al conocimiento universal, ni muchísimo menos a la elaboración de definiciones universales o de conceptos universales, porque los sentidos son, pues eso, son muy poco fiables, y además no tienen un carácter universal de ninguna manera. Cuando yo digo que 2 más 2 son 4, o que cuando Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, eso se entiende exactamente igual en todo el universo racional y lingüístico, y toda persona, todo hombre y toda mujer entiende eso del mismo modo. Pero cuando yo digo, yo estoy viendo tal cosa allí, o a mí esto me parece así, o yo lo veo de esta manera, eso no puede ser universal ni objetivo, eso solamente puede ser subjetivo, decía Platón. Sin embargo, su discípulo Aristóteles, que muchas cosas le siguió en este aspecto, se distanció de él. Aristóteles decía que no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos, o sea, que el primer paso para el conocimiento es la experiencia sensible. Y los empiristas de los siglos XVII y XVIII van a retomar, digamos, esta posición aristotélica para establecer la experiencia como origen del conocimiento. No puede haber nada de lo que podamos hablar con un significado filosófico o con pretensión de verdad que no haya partido de la experiencia sensible. Así los empiristas nos van a decir que, por ejemplo, una persona que sea ciega de nacimiento, pues tú no le puedes explicar racionalmente lo que es el color verde o lo que es una puesta de sol. ¿Por qué? Porque si no ha podido tener acceso sensible, sensorial, si no tiene experiencia sensible de esas realidades, no podrá nunca tener en su mente el concepto de las mismas. No hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos, decía Aristóteles. Y esto lo van a retomar con muchísima fuerza los empiristas. Por tanto, nada de innatismo, nada de nacer con ideas ya innatas, como por ejemplo en Descartes la idea de Dios, nada de eso, porque cuando nacemos nuestra mente es una especie de pizarra en blanco, tabula rasa la llamaban, una tabla lisa, que no tiene absolutamente nada y que va a empezar por ir recibiendo en ella imágenes de las cosas que percibimos, que con la experiencia, como también dijo en la antigüedad Aristóteles, con la experiencia van dejando el recuerdo en el alma y a partir de ese recuerdo en el entendimiento se irán formando después las esencias universales, los conceptos, bla, 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 pero todo empieza en la experiencia sensible. Además de esto, la experiencia sensible no es sólo el origen del conocimiento, sino que también será su límite. En los autores empiristas vamos a tener ahí puesto un nivel de exigencia del conocimiento en este sentido muy estricto, porque todo aquello que no pueda ser corroborado por la experiencia sensible tampoco va a ser significativo. De ahí que la aplicación inmediata a nivel filosófico de esta posición epistemológica va a ser, como veremos en vídeos posteriores, el rechazo frontal y absoluto de todas las cuestiones metafísicas, de todos los conceptos metafísicos, de todas las ideas metafísicas y de la metafísica en general en sí misma considerada como una disciplina que no tendrá el más mínimo valor filosófico y que en algunos autores, como por ejemplo Hume, no serán sino una caterva de supersticiones y de mitos. No hay diferencia para un empirista entre un viejo tratado de metafísica y un viejo libro de mitología antigua, vamos, porque no tiene para los empiristas el más mínimo sentido o valor epistemológico ni filosófico. No nos puede decir nada porque todos estos conceptos filosóficos metafísicos no pueden ser observados ni verificados por la experiencia sensible. La sentencia, diríamos, vulgar o extendida de si no lo veo o no lo creo, sería una adaptación a nuestro lenguaje coloquial de esta posición epistémica de los empiristas. La experiencia es el origen del conocimiento porque todo conocimiento empieza en los sentidos, pero al mismo tiempo también es su límite porque no podemos hablar con seguridad ni con certeza de nada si no es contrastable por medio de la experiencia sensible. De hecho, empirismo es un término que procede de la palabra griega empireia, y empireia significaba justamente eso, experiencia, pero una experiencia que los autores empiristas van a colorear o adjetivar fundamentalmente con el calificativo de sensible. Por tanto, esos sentidos que en Descartes y otros racionalistas eran susceptibles de ser sospechosos de error y que debíamos recelar de ellos y que debíamos renunciar a ellos y que debíamos rechazarlos, para los empiristas son exactamente lo contrario. Son el criterio de verdad y de significado de cualquier concepto filosófico. Eso tanto en los siglos XVII y XVIII como en su reedición, por decirlo de algún modo, en los movimientos filosóficos que hemos nombrado antes del siglo XX. Así, por ejemplo, cuando nos encontramos con David Hume, del que hablaremos en vídeos posteriores, el criterio o la manera de explicar Hume, el criterio de significado filosófico, va a tener en cuenta esta premisa de la que estamos hablando y a partir de ahí vamos a ver cómo Hume, diríamos, destroza sin piedad lo que han sido durante siglos los principales pilares básicos de la filosofía metafísica. Esto ya no lo vamos a contar en este vídeo, lo contaremos en vídeos posteriores, pero sí diremos una palabrita sobre Locke, John Locke, que por otro lado fue un autor muy importante en otros aspectos de la filosofía, como la filosofía social y política, también es un referente para los, diríamos, economistas o filósofos de la economía del liberalismo. También diremos una palabrita muy, en fin, es un tema muy interesante que nos presentó otro empirista que fue Berkeley, pero nos detendremos de un modo muy especial en David Hume y su crítica feroz a la metafísica. Bueno, pues espero que este resumen os haya, en fin, ayudado a comprender un poquito, aunque sea muy sintéticamente, lo que es el empirismo filosófico y, como siempre, pues si os ha gustado, podéis darlo a Me Gusta o compartirlo con vuestros amigos. También podéis, como siempre, opinar, criticar, preguntar, dialogar o lo que os apetezca, porque estáis en vuestra casa, estáis en vuestro agora. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!